Hola, yo soy Ile y qué bueno que estén aquí en un videoinguevo nuevo que probablemente sea el último videoinguevo que haga preñada, embarazada porque estoy a punto de dar a luz, tengo 38 semanas y desde la semana pasada mi doctor me dijo que en cualquier momento pueden hacer mi bebé así que dije o grabo esto ya o lo grabo nunca entonces ya sin tanto rollo vamos a comenzar y les voy a mostrar este videoinguevo que ustedes me han estado pidiendo bastante por Instagram me dijeron que querían ver que me voy a llevar de toda la chisma para Lunita que es mi bebé Miranda y para mí para el hospital entonces ya vamos a comenzar en 3, 2, 1 sin tanto rollo, con la chisma y voy a empezar con cositas que son para ella y pues obviamente que una como mamá quiere llevarse de más por si acaso que por si el otro, que si esto y que el otro, pero yo me voy a llevar unos cuantos cambios de ropa voy a empezar con lo que siento que es lo más indispensable que son los pañaleros que vienen siendo estas prenditas vean cositas chiquitas que todos los bebés ocupan yo estoy llevando talla newborn y creo que también estoy llevando otro que es talla de 0 a 3 meses porque no sabemos cómo viene esta niña, ojalá que no venga tan grande pero como ella venga tenemos que venir preparados entonces de cada cosita voy a agarrar uno que es talla newborn y uno de recién nacido y otro que está ya de 0 a 3 meses y también me voy a llevar uno que así y que otro que así y también me voy a llevar de manga larga porque pues el hospital está súper frío pero obviamente esto es lo que llevaría abajo arriba de estos le voy a poner lo que vienen siendo los mamelucos estos me gustan mucho porque ya vienen con como que con la patita aquí cerrado pero estos siento que son también súper indispensables para los bebés porque ya le tapa todo el show y ya no te tienes que preocupar y obviamente este va a ir encima de los pañaleros y también llevo otro, vean este dice yo me emociono, yo me emociono con todo lo que veo aquí de niñas porque para los que no saben y que medio por primera vez yo ya tengo una bendición de 8 años un niño de 8 años todo lo de niña es otro mundo y me siento como mamá primeriza porque hace casi una década que yo fui mamá primeriza y es como que toda la tecnología ahorita está súper diferente pero bueno, el punto es que ahorita estoy súper emocionada con lo que todo ahora es de niña y así súper cute y le voy a llevar también este que me encantó que dice Little Sister por si acaso qué bonita también otro mameluquito y también por si acaso por si me besa, por si me abraza y por si se pasa le voy a llevar un set de un pantaloncito con un como suetercito, no sé cómo llamarle y este se lo pondría arriba de un pañalero y por si acaso nada más porque no sé cuántos días estaré en el hospital mi parto está programado para ser natural porque mi primer embarazo día luz natural entonces si todo sale bien primero Dios que yo confío que todo va a salir bien no debo durar más de dos días en el hospital pero uno nunca sabe lo que pueda pasar entonces por si acaso yo me estoy llevando de que varios cambios creo que me estoy llevando dos a tres cambios de cada cosa para por si las dudas porque no sabemos qué pueda pasar y también luego si se caga toda o se hace pipí toda y se mancha toda entonces por si acaso también le llevo otro mameluco se ve muy blanco creo que casi no se ve pero bueno es este sus calcetincitos estos me encantaron porque se me hicieron como que bien gruesesitos y bien puffy así como que bien acolchonaditos no le quería llevar más delgaditos porque lo mismo que el hospital luego está muy muy frío también le llevo de estos que por si acaso que si esto y que el otro y no pueden faltar guantecitos porque ya saben que los bebés luego se empiezan a rasguñar la cara si vienen con las uñitas muy largas esa niña no sé cómo venga del manicure si sea como su mamá que no se hace nada en las uñas esta niña va a salir igual de de descuidada que yo entonces lo va a andar con las pezuñas ahí muy largas y no quiero que se ande rasguñando no puede faltar gorritos adiós porque lo mismo de que el hospital va a estar súper frío y obviamente queremos que su cabecita esté calientita pues le llevo de que uno o dos ay juez le llevo tres gorritos moñitos no pueden faltar también obviamente para que ande bien inventada y moderna yo siento que esto es súper 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 importante porque los bebés se manchan mucho obviamente yo me acuerdo cómo usaba yo estas telas no sé cómo se le dicen mantitas para todo para todo para todo siento que no puede faltar una de estas porque yo planeo darle pecho entonces pues uno se tapa la chichi si alguien está en el cuarto y pues para poderle dar pecho a gusto y me quedo sin aire y también para limpiarles de que después de que toman la lechita y luego a veces se manchan la boquita o que vomitan o que esto y que lo otro siento que estas cosas no pueden faltar son súper súper indispensables le llevo uno de este tipo y le llevo otro de este tipo que es más como toallita más gruesa y esos están súper bien también cuando van a agarrar a la bebé o cuando lo vamos a hacer que repita y todo eso para que se ponga aquí no termines con todo el jocoque time como que en el hombro y así también lo puedes poner de aquí arriba del portabebé para taparle del sol de la luz de todo ese show esto no es indispensable pero yo como andaba viendo de mamá lo show en los instagrams que es que es lo que está bonito ahora y de moda y ahora resulta que están de moda como que estos estos wraps se les llaman que son como para poner al bebé en tamalito así enrollarlo bien estos también los puedes usar para eso pero estos vienen como que con una tela más stretchy así como que súper súper que se estira súper súper suavecita esta tela tienen varios modelos varios diseños y a mí me gustó mucho este porque como van a ser en octubre siento que está los tonos como que más otoñescos con este la vamos a enrollar para su foto su primera foto al final de cuentas toda la ropa que le llevo no se va a ver porque la vamos a terminar enrollando con este y le vamos a poner este moñito con el que viene yo les voy a dejar a Bajingo donde lo compré es una marca de Instagram que se dedica a hacer estos wraps creo que se llama Posh Peanut o algo así pero me encantó la tela porque es súper suavecita creo que es orgánico y no sé qué tanto entonces y este es el que le voy a poner para que sea una tamalita enrolladita bien bonita así porque aparte los bebés pues están impuestos a estar enrolladitos entonces ese es el plan tenerla en tamalita y otra cosa que siento que tampoco puede faltar es una cobijita así más grosecita más esponjosita y le voy a estar llevando esta que también siento que es de las más suavecitas que tiene toda bonita para que la carguen así con su tamalito y todo el show pañales en el hospital pregunté y si te dan pañales pero por si acaso yo voy a llevar los míos yo compré los Pampers a larguito yo le ponía Huggies pero ahora voy a estar intentando usar los Pampers porque también me recomendaron mucho estos estos también son los que usan en el hospital creo y son los que le voy a estar llevando yo ojalá que le gusten que le caigan bien en su colita y estuve investigando sobre los Wipies y pues ya saben que tiene muchos ingredientes que en realidad el bebé no necesita entonces investigué un poquitillo y vi estos que se llaman Water Wipes que son 99% de agua no trae nada cañino para el bebé en su piel y cita que le vaya a caer mal si los consigues en cualquier tienda cualquier lado yo me acuerdo también que larguito le ponía de estos tipos de chupones que son como que vienen así con el hoyito por dentro y pues vamos a irnos con lo mismo con Miranda para empezar con los chuponcitos entonces le compré estos por Amazon ya están desinfectados se me olvidó mencionarles que la ropa de la bebé ya está toda lavada es nueva y todo pero ya está toda lavada y para los que no saben se tiene que lavar con su jabón especial de bebé no se puede mezclar con la ropa de adultos ni con la de las demás personas de la casa entonces eso también ya está solucionado ya todo huele bien rico a la princesa de tetas quise intentar unas nuevas pero las que yo usaba también para larguito eran estas de la marca Dr. Browns que se supone que con estas no va a tener de que cólicos y no le van a traer aire y todo eso entonces traen este tubito en medio que según es para eso entonces con larguito no tenía mucho problema de eso cuando era bebé y con Miranda pues quise utilizar las mismas ojalá que le gusten estas sino también compré estas de la marca Tommy Toppy que me recomendó una amiga que también acaba de tener a su bebecita y me dijo que estaban muy buenas entonces vamos a ver cómo les va con cualquiera de estas dos también compré un esterilizador de tetas y ya esterilicé también los chipones las tetas todo el show y pues estas son las que yo elegí ya les diré después si me gustaron o no o le gustaron a Miranda esta es mi pañalera yo la verdad odio traer bolsas odio traer cargando cosas amo amo las mochilitas entonces vi esta en Amazon y como que era mi estilo así como de mochilita me gustó mucho que viene así como de que la puedes cargar por aquí la puedes traer como mochila por acá y lo que también me gustó mucho es que trae una conexión de USB aquí y no me costó nada cara me costó como 30 y algo de dólares entonces aquí me van a caber de que todas las cosas de Miranda que voy a llevarme para el hospital y también aquí trae el compartimiento aquí trae para las teteras trae todo el show y que es térmica ah es térmica y no sé qué tanto show te hace volar y no sé qué ah miren aquí traigo el cepillito que le voy a con el que le vamos a acomodar las greñas no sé me gustó como que el colorcillo yo normalmente compro todo negro pero desde que supe que iba a tener niña fue como que dio un giro muy grande en mi vida y ahora todo día es como que lila o rosita blush o rosita tranqui no sé es como que me desconozco pero me sacó el lado más femenino esta Miranda y se lo agradezco porque andamos más en femeninas pero sí les voy a dejar el link de la mochilita por si la quieren comprar porque a mí la verdad bueno no es mochilita de la pañalera y si no tienes bebés igual la puedes usar de mochila creo que de Miranda es todo así que ahora vamos a continuar con mis cosas que me voy a llevar yo y para mí me voy a estar llevando esta maleta que se ve un poco grande pero no está tan grande está súper ligerita y fácil de llevar en realidad yo no voy a llevar tantas cosas según yo para mí pero lo que sí siento que es súper importante un suéter porque como por lo mismo que el hospital va a estar muy frío y uno nunca sabe que tanto frío me va pero yo me voy a estar llevando esta chamarrita que me encanta así como es de osito así de peluche negra para no tener frío por lo mismo que pienso darle pecho a la bebé estos bras que vienen así de esta forma y traen un brochecito aquí súper práctico nada más lo levantas te haces así y tada chichi de fuera y no batallas para quitártelo y todo eso y no andas como que con las chichis ahí bailando todo el día y luego con las visitas en el cuarto y que esto que el otro entonces esos se me hacen súper súper indispensables yo los compré en Amazon el par no me salió nada caro entonces abajo los voy a dejar también el link de todas las cositas que yo compré a través de Amazon por si las quieren ustedes conseguir y también compré a través de Amazon estas calcetitas que se me hacen súper 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 importantes más a la hora de dar a luz una necesita estar con los tamales calientitos o sea los pies y estos se me hacen súper súper importantes también para no tener todos los tamales ahí congelados y siento que no puede faltar también una bata esta yo la vi en Walmart de Matamoros de México y dije qué pachoncita y es lila mi color favorito así que no lo pude evitar se me va el aire para no andar con la bata del hospital no es lo más bonito del mundo entonces me voy a poner esta en vez de la bata del hospital o creo que me la puedo poner esta encima de la bata del hospital y así pues los doctores y todo eso como te van a checar a cada rato que si es que esto y que lo otro que como andas del you know de allá bajingo pues para andar súper cómoda y práctica esta batita siento que es súper súper indispensable también llevo una pijama que creen lila de manga larga y esta pues la voy a usar también para salir del hospital o para quedarme ahí o no sé con estos pants y también llevo dos cambios de blusas y unos pants de mi esposo de mi sugar daddy que se los robé y dije no hombre estos me los voy a poner yo porque dije estos me van a quedar a mí cuando cuando salga al hospital y estos se los quité al papiro a Fer porque una tiene que asegurarse de salir cómoda de estar cómoda en el hospital y algo que no puede faltar para nada por supuesto son los calzones de abuela los calzones de paracaídas gigantescos porque pues vamos a estar ahí con todo el merequetengue muy muy lastimado mijetas con todo el you know ahí tiene que estar cómoda la situación y más porque voy a estar llevando pañales literal pañales ya sabes que te viene la cuarentena después de dar a luz entonces estos pañales de abuela no sé si están demasiado pañalescos pero pues yo no sé cuánto me va a estar bajando too much information bueno cuánto va a estar ahí saliendo de mi you know también se dice bajando yo siempre he dicho bajando no sé ya saben que después de dar a luz la cuarentena puede estar sangrando por 2, 3, 4 semanas no sé cuánto te dure a ti pero pues por si las dudas yo voy a llevar esos pañales que me dio mi mamá si están demasiado demasiado grandes y es mucho igual me llevo los que son nada más el puro rollito como ya saben los que son larguitos nada más que es así alrededor pero por si las dudas yo voy a andar de aventuras en pañales con estos por si acaso y pues por eso obviamente tengo que llevar calzones de abuela para que me queden los pañales estas son como si fueran toallas sanitarias pero estas son para la shishi porque pues luego te sale la leche y luego se te están manchando los brazos y la blusa y no queremos ese tipo de accidentes entonces estos los compré a través de Amazon y también me voy a estar llevando varios de estos para cuando esté en el hospital y si no saben una tiene que andar súper 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 fajada después de dar a luz porque pues la pancita no te queda igual desgraciadamente no quedas al 100 después de dar a luz te queda como que un poquito ahogado el vientre y para tener todo en su lugar y bien patrocinado por Shiver Daddy necesito una faja y yo en este caso me voy a llevar dos porque Janice de Jevoboutique me hizo el favorzote de mandarme estas fajas increíbles entonces yo me voy a llevar dos para ver cuál me queda mejor y más cómoda saliendo del hospital esta viene así con varillas y viene de atrás con la parte así de las pompis como pues así como que tiene acá como que un show por atrás entonces me gusta lo que veo aquí porque como que me va a acomodar el asunto y está súper súper así ajustada y viene así con los brochecitos me mandó esta que es como que más elástica pero esta también tiene varillas pero esta no trae los brochecitos entonces voy a ver cuál me queda más cómoda cuál me queda mejor para andar con todo el show al 100 luego luego y ya saben que mi cupón es Family con Janice de Jevoboutique si quieren comprar algunos productos nada más venden fajas venden lentes de contacto venden maquillaje venden tocho morocho todo el show y abajo les dejo el link de ellos también pero ya ando al 100 con las fajas a ver cuál me queda mejor y algo que fue mi mejor amigo en todo mi embarazo en toda mi preñadez fueron mis crocs yo era una persona que no le gustaban los crocs pero ustedes no saben cómo me hicieron el paro todo mi embarazo y no pueden faltar los crocs que voy a estarme llevando también porque luego en el hospital pues está como que bañarte ahí y todo eso como que no me gusta la idea de poner mis pies en la regadera del hospital entonces obviamente tienes que llevar sandalias o algo así y yo a mis crocs no puedo vivir sin ellos es mi zapato favorito desde que estoy preñada y me voy a llevar dos uno para bañarme y uno para andar de que al 100 no puede faltar también el cargador del teléfono ese sí pues porque lo vamos a estar ocupando para cualquier cosa mi cámara pero ese es en caso porque yo voy a estar haciéndoles vlog de todo lo que pase en el hospital de skin care me voy a llevar de que una cremita para los ojos para la piel el chapstick es súper 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 importante que se lleven bálsamo para los labios yo uso este que es mi favorito de la marca Kiss Me Now Products que me salva siempre siempre la vida y me deja los labios súper suavecitos cuando nada luz y está en todo eso de labor de parto se te pone como que todo bien deshidratado todo el show y es súper importante también esto entonces ya saben que me encantan las pestañas los productos de Kiss Me Now Products y su bálsamo es uno de mis favoritos en la descripción les dejo el link de la página de Kiss Me Now Products y ya saben que mi cupón también es familia si vas a dar a luz no te puede faltar esto no puede faltar también tu propio shampoo tu propio jabón porque en el hospital creo que sí te dan pero me dijo la enfermera que era te daban shampoo para bebé o jabón para bebé algo así y si te piensas lavar el pelo yo no me pienso lavar el pelo en el hospital yo me hago cosas de asio personal como tu jabón tu shampoo tu propia toalla yo me voy a llevar mi propia toalla creo que en el hospital te das las toallas si quieres pero yo prefiero llevar mi propia toalla voy a llevar un mini kit de maquillaje nada más con corrector pestañas contorno highlighter labial lip gloss no no es cierto nada más me quiero llevar lo más indispensable me quiero hacer mi maquillaje huevón si me da tiempo si todo sale bien y fluido como planeo que salga yo nada más me quiero hacer como que mi maquillaje huevón que es el de pestañas delineador corrector rubor y un poquito y labial eso es lo que pienso yo ahora como que cinco cosas lo ideal es como que algo más práctico para mí en esos momentos y creo que es todo lo que me voy a llevar espero no me falte nada si ustedes creen que me faltó algo escríbanme abajo en los comentarios para que no me falte porque todavía estoy a tiempo creo yo estoy grabando este video creo que no me voy a tardar mucho en editarlo entonces siento que no voy supercargada siento que llevo nada más lo que tengo que llevar así que andamos bien y si les gustó este video no olviden darle like comentarme aquí abajo qué les pareció y qué más quieren ver aquí en mi canal cuídense que les voy a estar grabando el vlog de cuando nazca Lunita y no olviden prender la campanita porque luego no les avisa los YouTubes cuando suba un video nuevo y no olviden ver los comerciales para que pueda comprar más pañales para que me alcance para los pañales gracias a los que ven los comerciales porque ustedes son la mejor familia in the house ya me voy porque tengo que terminar al estar todo y yo puedo dar a luz en cualquier momento así que no olviden que les amo y les mando miles de besotes con babas bye bye y y y y y y